Si no sé cómo andar, ni el camino encontrar, tu mano me sostendrá Ven háblame, ven siéntate, que quiero estar contigo, sin ti la vida no es lo mismo Ven háblame, que aquí estoy, oh sí, ven háblame, ven siéntate, que quiero estar contigo, sin ti la vida no es lo mismo Ven háblame, que aquí estoy, esperando tu voz Sin ti la vida no es lo mismo Ven háblame, que aquí estoy, esperando tu voz No, pues ya está el baby Esa, te mandaron aquí como que un poco frío Pero cuando describe, es que la gente le va a trabajar Esta artista ecuatoriana A la que yo auguro un gran futuro Por su talento, su juventud y aparte porque está rodeada de grandes músicos Incluyendo su productor y esposo Segunda vez que tiene ella una nominación para un Grammy Y no es en música popular, sino en música que lleva mensaje Su logro no es ella lograr la venta de discos Ni lograr el aplauso solamente del público Ni lograr las publicaciones, sino Su mensaje va mucho más allá En lograr Que quienes escuchan esas canciones Alguien sea tocado Por la palabra de Dios Y que esa persona Muestre su interés por acercarse a Dios Por buscar a su Salvador Por buscar la vida eterna Entonces el mensaje es mucho más profundo Y la labor mucho más loable Así es que Dicho esto, yo auguro el mejor de los éxitos Y pido un fuerte aplauso Para Paulina Muchas gracias Pepe por darnos ese preámbulo En realidad les agradezco a todos ustedes por estar aquí Haber atendido la invitación que les hiciéramos Elvita, yo, Edmundo Realmente fue en tres días Pero creo que no podíamos dejar pasar Como les decía en la comunicación Este logro de Paulina por segunda oportunidad Tal vez nosotros por desconocimiento No habíamos sabido ni siquiera de la primera vez Del 2007 Porque nosotros vivimos muchos aquí Treinta años Y lo dejamos pasar del 2007 Y una vez que hemos conocido Y ya ahora en el 2009 Pues no podíamos dejar pasar El hecho que esté simplemente nominada para un Grammy Es un triunfo que tenemos ya Los ecuatorianos Y que no solamente los goles Que nos están metiendo ahí nuestros negritos De la selección ecuatoriana Sean los que nos hagan avivar y decir Ese es mi Ecuador Sino también artistas de la calidad de Paulina Y que está viviendo entre nosotros Quería comentarles estas anécdotas Porque sin lugar a dudas Tratándose de ecuatorianos De los hermanos nuestros Y de la singular categoría musical de Paulina Que nos llena de mucho orgullo a todos nosotros No es común que un ecuatoriano Sea galardonado con un premio tan importante Como es una nominación De por sí muchos ya quisieran alcanzar esta nominación No es sencillo el hecho de ganar un premio a Grammy Es el hecho de ya ser nominado Y en este caso por dos ocasiones Es un triunfo histórico y sin precedentes Paulina Para nuestros artistas nacionales Yo me congratulo Paulina Me da mucho gusto conocerte personalmente Y quiero invitarte que nos visites Al Consulado General del Ecuador en Los Ángeles Porque en una ceremonia especial Te vamos a entregar un reconocimiento A nombre del Consulado Y a nombre de todos los ecuatorianos Que residen aquí En este estado de California Para premiar ese talento Y decirte que Dios te bendiga Que Dios guíe tus pasos Que te dé la fuerza y la fortaleza Para continuar adelante No quiero alargarme más Porque la homenajeada es Paulina Así es que quiero pedir un aplauso muy fuerte Muchas gracias al señor Consul Y ahora quiero ceder la palabra A alguien que es el motor también De la comunidad ecuatoriana Muchísimas gracias por todo ese esfuerzo Por ese mensaje que nos trae Los ecuatorianos Queremos dejar constancia De que reconocemos Esa gran labor artística de ustedes dos Y de que estamos muy, muy, muy emocionados Con este gran triunfo tuyo Y del Ecuador Así que a través de, primero El Club Ambato de Los Ángeles Su presidente Su señor esposa Y miembros del Club Ambato de Los Ángeles Me permito rindirte tributo y reconocimiento A tu sobresaliente trayectoria artística, Paulina Ecuatoriana de Nacimiento Latina de Formación Y Universal de Sentimiento Tu música y tu mensaje Te ponen en el sitial excepcional De lo que tus hermanos ecuatorianos en California Nos sentimos muy orgullosos Firma Marcos López Miller Presidente Sergio Hernández Vicepresidente Muchas gracias Muchísimas gracias Igualmente soy parte de la Asociación Mundial Ecuatoriana Presidente del Exterior Y hoy en representación de All Media Communications Queremos dejar constancia y reconocimiento Por los logros alcanzados por los artistas ecuatorianos Paulina Aguirre y Pablo Aguirre Por ser nominados a los premios De la Academia Latin Grammy 2009 Los Ángeles en octubre de 31 de 2009 Elba Verro y Silvana Paredes Muchísimas gracias Y dice así For this award of achievement Festival Navarro en la calle 8 Los Ángeles Would like to congratulate Paulina Aguirre For your nomination to the Latin Grammy 2009 And your dedication to your community Preserving the Art and Culture In the City of Los Ángeles Muchísimas gracias La comunidad ecuatoriana Se enaltece Por los logros individuales De sus integrantes Y ahora nos daos una prueba más Una muestra más Dice Club Ancón de Los Ángeles Presenta este saludo cálido Y emotivo a la señora Paulina Aguirre Reconociendo su talento Y múltiples esfuerzos Por difundir los valores artísticos ecuatorianos A través de su trabajo genuino y constante Que nos honra en recomendarlo Firma el presidente y el vicepresidente Eso entonces La organización te reconoce Dice By Angel Wings Charity Reconoce a Paulina Aguirre For excellence as a Christian music artist Dado en este mes de octubre 31 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Un día que estoy con mucho gusto Gracias Para la cámara Y en parte tenemos Un reconocimiento De parte de la cámara Es una fin de la De Lady Di Pero lo utilizamos nosotros Para dar reconocimiento al talento Latino Y a la persona que sale De este extra step Para sobresalir en la comunidad Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Quiero invitar ahora a Johnny Young Paulina para nosotros los ecuatorianos Digo yo porque soy chino ecuatoriano Me llena de orgullo y de placer Estar aquí presente Recibí la invitación de Silvana y de Elba Y no esperé dos veces Y Equachina quiso estar presente Con esta placa que dice Si Dice Equachina USA Acuerda Darle un justo reconocimiento A la señora Paulina Aguirre Canta autora ecuatoriana Nominada por segunda ocasión A los premios Latin Grammy En Las Vegas, Nevada En la categoría Mejor Álbum Música Cristiana Dado y firmado en Los Ángeles A octubre 30 de 2009 Firma Johnny Young, presidente Y señorita Sujen Young, secretaria Reciba esto Paulina Con mucho aprecio de todos los ecuatorianos Que hoy estamos aquí presentes Y los que no están presentes Vamos a estar aplaudiendo El día 5 de noviembre En Las Vegas Gracias Aplausos 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 Aplausos